La hermana de Julian Hill vuelve y arremite en contra de la venezolana Marjorie de Sousa y en esta ocasión la acusa de algo totalmente indignante. Te contamos todos los detalles el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, todos conocemos que la relación entre Marjorie de Sousa y la hermana de Julian Hill es algo así como una relación entre perros y gatos. Estas mujeres no se soportan y constantemente Patty Ramosco sale a través de sus redes sociales diciendo cosas muy feas para dañar la imagen de Marjorie de Sousa. Y en esta ocasión no es la excepción porque ahora la mismísima Patty Ramosco estaría vendiendo exclusivas para asegurar completamente ante los medios de comunicación que Marjorie de Sousa no le quitó la patria potestad a Julian Hill por la vía legal sino que ésta lo hizo de una manera arbitraria y completamente ilegal. De hecho, checa este audio que hizo la mismísima Patty Ramosco acerca de este tema. Mi hermano no perdió la patria potestad. A mi hermano se la robaron. Obviamente la primera pregunta que se les viene a la mente a ustedes es ¿Por qué esta mujer estaría asegurando eso? ¿Será que ella tiene pruebas para hacerlo? ¿O por qué tendría estas acusaciones tan graves en contra de la venezolana? Y esto fue lo que nos dijo Patty Ramosco para abrirle los ojos a toda la audiencia. Manejó influencias con las mentiras que ha estado ella diciendo desde el día uno. Marjorie de Sousa se ha mostrado ante los medios de comunicación como una persona muy manipuladora y en muchísimas ocasiones ha sido bastante y fuertemente criticada por parte de la audiencia por mantener pues una postura muy ruda en contra a Julian Hill quien es el padre de su hijo Matías. De hecho, todo este conflicto comenzó una vez que Julian Hill tomara la decisión de dejar la relación que tenía con la venezolana. En este preciso instante es cuando comenzaron todos los pleitos entre ellos y Marjorie de Sousa muy decidida fue a quitarle por completo al pequeño Matías y de hecho lo logró finalmente. De hecho, la mismísima Patty Ramosco asegura que el hecho de que le hayan quitado la patria potestad del pequeño Matías no es una sorpresa para ellos. Hace exactamente un año Marjorie de Sousa fue contundentemente a los tribunales mexicanos a introducir una nueva petición para quedarse por completo con el pequeño Matías y que Julian Hill no tuviera derecho a realizar ninguna acción ni toma de decisiones sobre la vida del pequeño. De hecho, esta pelea duró aproximadamente un año y exactamente la semana pasada fue cuando conocimos la gran noticia de que Marjorie de Sousa le habían otorgado pues toda la custodia lo cual implicaría hasta que la venezolana pudiese cambiarle el apellido al pequeño Matías. Una de las resoluciones que salen dentro de este documento es que Marjorie de Sousa será la única persona capaz de tomar la decisión si el pequeño Matías puede o no convivir con su padre Julian Hill. Muchos medios de comunicación han asegurado que la única persona quien tendría esa capacidad de decidir si el pequeño Matías puede convivir con su padre sería la venezolana y esto tendría que ser prácticamente como un acto de fe para que Julian Hill pueda ver a su pequeño y si esto no ha ocurrido en meses anteriores muchísimo menos ocurrirá en este preciso instante y esto es algo que sacó a colación la hermana de Julian Hill para explicarnos la situación. Lo que me hace pensar que por iniciativa propia o por buena voluntad dudo que Marjorie de Sousa diga ven para que tengamos un día bonito con el niño. Por supuesto que toda la familia de Julian Hill está totalmente exaltada y no es para menos no podrán ver al pequeño Matías hasta que cumpla los 18 años sin embargo ellos sí tendrán que pagar pues un 20% de la manutención de este pequeño sin tener algún derecho sobre él. ¿Qué opinan ustedes acerca de toda esta noticia? ¿Creerían que Julian Hill sí es la blanca paloma a quien pintan todos? ¿O por qué creen ustedes que los tribunales fallaron a favor de Marjorie de Sousa? Los leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima oportunidad de Famous Glows Up.